Hola a todos, ¿cómo va la vida? Cuéntenmelo todo. Acá nos acabamos de despertar, nos acabamos, o sea yo mismo de despertar, domingos 10, 15 de la mañana. Oh my god, dormí bien a gusto. El fin de semana nos fuimos a la playa que vamos siempre a Carmel, nos fuimos el viernes a las 6 de la mañana, pasamos la noche allá y regresamos ayer sábado, llegamos a casa a las 9 y media de la noche. Y pues sí, dormimos a gusto, un hotel, te bañas, lo que quieras, pero realmente no hay nada como tu propio baño y como tu propia cama, definitivamente. Y pues sí, así la cosa, ya Luis se fue a la oficina y hoy a mí me toca quedarme en casa porque tengo un chorro de cosas que hacer. Primero voy a desayunar, luego voy a cepillar a los perros, luego los voy a bañar porque les hace falta una buena bañada. Están llenos de arena, llenos de todo, pero se divirtieron bien y bonito. ¿A poco no, Tito? ¿Cómo estuvo la playa? Ay, Tito, ay, Tito. ¿Y Valentina? ¿Cómo estuvo? No, Valentina se divierte como debe de ser. Y el Luigi también, ¿pero qué tienes, Luigi? Ay, Luigi, Luigi todavía tiene sueño. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hoy los voy a bañar. Y bueno, primero los voy a cepillar, luego los voy a bañar para que queden limpiecitos. En el video del otro día, que se llamó, ¿cómo se llamó? ¿Cuánto cuesta tener un perro? Les dije que la comida era importante y muchos no empezaron a preguntar que cuál comida les doy. Les voy a mostrar la bolsa de la comida para que vean. Fíjense, aquí está. La marca, esa es la marca. La marca es esta, Solid Gold. Y el nombre de la comida es este. Wee Bit. Wee Bit. Wee o Wee Bit. No sé, uno de los otros. Este que es aquí y Solid Gold. Esta es la marca. Y esta comida en particular, hasta donde yo sé y hasta donde yo lo he encontrado, solo viene en este tamaño que es 12 libras. Pero fíjense, tiene el ingrediente principal, pues es bisonte. Bisonte, ¿no? O sea, era bisonte. Tiene otros ingredientes. Todo es muy... Es una comida muy buena, realmente bastante buena. Este en especial es para perros pequeños de todas las razas y todas las edades. O sea, no es para dar un perro grande. Son para perros de raza pequeña. Y una raza pequeña, pues me imagino que se considera a un perro más chiquito, no un labrador grande o cosas así. Pero sí, es muy buena comida. Y como les dije el otro día, no es este. Este chiquito está como en $35, entre $34 y $36, depende en donde usted lo compra, ¿ok? Y esta misma marca tiene pues otros tipos de comida que para perros grandes, que para cachorritos y que para todo ese rollo. A Valentina le comenzamos a dar comida de cachorro, pero llegó un tiempo que ya no la quería, que simplemente no se la comía. Así que le pregunté al veterinario y me dijo que estaba bien, que le diera esta, que era suficiente para Valentina. Pero, pues sí, así es la cosa, muchachos. Ay, por Dios mío, ¿qué voy a hacer? Tengo que bañar mis perros. Y hoy abrí la ventana de mi oficina para... Miren, aquí es donde grabo. Ahí está Ricky Martin, por si no lo conocen, él se llama Ricky Martin. Y ahí está el cochinero de mis computadoras. Ay, ay, ay. Y sí. Ando en modo de criada. El día de hoy ya bañé tres perros. Los dejé bien sequecitos, bien bonitos. Y ahora... Limpiando los pinches pisos. O sea, ustedes saben que detesto hacer los quehaceres de la casa, pero... Algunas veces alguien lo tiene que hacer. Oliva no viene todos los días. Así de qué. Para que los pisos estén en buenas condiciones. Bueno, ya es mancito, tiene que ser algo por la paz. Tiene que ser algo por la paz. Así es la cosa, muchachos. A ver, señora. Cuénteme. O señor que me esté viendo. ¿Cuál es el quehacer que más le cae mal hacer en su casa? Y no se vale decir que todos. No se vale decir que todos. Escoja uno, dos... Algunos dos. No se, puede ser lavar platos, limpiar pisos, lavar el baño, doblar la ropa, que se yo. Cuénteme. ¿Cuál es ese quehacer de la casa que más... Le respunga? ¿Qué es respunga? No se, pero ya no lo inventamos. ¿Cuál es el trabajo de la casa que más le respunga... Respunga. Hacer, cuéntemelo. Quiero saber. ¿Eres padre, tiene que ver? No me acuerdo, estuve buscando, pero no encuentro nada. ¿Qué es lo quehacer de la casa? Ok, entonces, me voy a mirar en la casa online. Mañana voy a una tienda de cámaras. Es que mi cámara... ¿Cómo se llama? La pantallita se le salió un tornillo. Mi mamá está como que es de un lado y de otro. O sea, la cámara está a funcionar completamente, pero... Tiene un tornillo sacado. Tengo dos opciones, llevarla que me le pongan un tornillo y si no ponerle cola loca. No, 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 yo te lo arregla. El ingeniero me la arregla. ¿Quién puede hacer eso? ¿Ah? Si vas a un lugar donde se fijan las guardias. ¿Tú crees? Sí, sí, sí. Ay, bebé, estoy muy cansado hoy. ¿Te imaginas? Bañé tres perros, limpié pisos, hice desanar a mi marido, hijo de Dios. Desde que yo llegué, yo estaba limpiando... Ya, te hacía falta, te hacía falta, te hacía falta que hicieras algo, o sea... ¿Tú tienes síndrome de tensión y mantener tu ocupado te ayuda a estar bien? A mi favor funciona eso. Síndrome de tensión, o como se diga, déficit de tensión. Si no está haciendo algo, se pone de mal humor. Así que, ¿qué hará lo que tenga que hacer? Mira, todo es lindo. ¡Wow! Parece que vino Teresa. ¿Cuánta quinoa hay aquí? Tienen quinoa como para dos semanas. No, lo hice con un propósito, porque de esta semana voy a preparar muchas ensaladitas. Y para estar comiendo en el día. Así no da flojea andar comiendo saludable. ¿No crees? Sí. Sabes que tiene que refrigerarse. Qué increíble invento, ¿verdad? Este es un buen invento. Es papel. ¿Cómo se llama ese papel? Es presencial. Es papel de cera, ¿no? Sí, pero es así. Es este papel y luego se... Y no le cabe agua. No le cabe, sí. Y ni el agua se le mete cuando lo pones en agua. Exacto. ¡Qué buen invento! Es que tengo mi lucecita bien chingona. Con esta luz nunca vamos a quedarnos oscuras. Sí, sirve, vean. Sin luz, con luz. Ay, estoy triste por mi cámara. Baby, ¿es? Ok, ¿qué hora es? ¿Cuál es? A las 10 de la noche. ¿Cuál es el tiempo de la luz 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 de la luz? No sé. Ok, dame... No, no vas a ir, baby. No vas a ir. No vas a ir. Ay, baby, no. Mañana yo voy, baby. No más dime qué consigo. Déjame ver si funciona. Voy a ver si tienes esos kits para... Para arreglar los lentes? Sí. Mañana yo voy. Quiero ir a la farmacia de cualquier manera, ¿verdad? Me dan las llaves. ¿Vas a ir a la farmacia? ¿Qué necesitas? Mis pies, baby. ¿Qué vas a ir a Walmart? No, no voy a ir a... Ah, pues, ir a... Si vas a Walmart, invito. Ok, Andrés, ya. Vamos a entrar a tus tres, vamos. ¿Y me voy con estas fachas? Sí, sí, vete. ¿Tú crees que la gente lleva muy elegante? A Walmart, no. Perdón, perdón, perdón. Perdón, no quise decir esto, pero... Ok, vamos. ¿Se me ha salido? Che, ese es un chingonazo. Me arregló la cámara con un kit de arreglar lentes. De 1.99. Pinche, 1.89. 1.89. Ay, Luis. Con esas madrecitas se le compraron en Walmart. Chispas. El otro día, cuando les mostró, cuando diste el examen de ese problema de matemáticas, Tienes que explicarlo, pero alguien decía, ¿A poco también es economista? Bueno, es un ingeniero. Y los ingenieros prácticamente se las ingenian para hacer todo, ¿verdad, baby? Sí, baby. ¿Por qué razón? ¿Por qué un ingeniero puede hacer reloj que le pongas enfrente a ese? Porque llevamos bastante matemáticas. ¿Y es verdad que las matemáticas resuelven todo? No, te digo pensar de una manera crítica. Creo yo. No, es verdad que yo tengo que pensar de una manera crítica. Por eso es que la educación tiene que enfocarse en enseñar que pensar de una manera crítica. Ay, pero es que esas pinches matemáticas son tan horribles. Dan asco. Como dice tu mamá. ¿Cómo dice? Están de la vasca. La palabra que usa la mamá de luz es vasca. Yo cuando la escuché me dio tanta risa. Dije, es que esa palabra yo nunca la he escuchado en mi vida. Tal vez sí, pero no me acordaba. No sé. Vasca significa asco. Asco, vasca, es asco. Yo pensé que vasca era vómito. Exacto, es vómito. Oh, es vómito. Que me daba asca. Y luego hace una señal. Vasca. Te dará asco. Es un nombre. Es un nombre. Es un verbo. ¿Vasca es un verbo? No. Vasca. Yo vasca, tú vasca. ¿Es el vasca? Vasca. Es un nombre. Es un noun. Un noun. ¿Es un pronombre? Un noun, baby. ¿Qué es un noun? Un noun es un nombre. ¿Un nombre de una persona? No, no. Aquí es un sujeto. Es un sujeto. Ya ven que los ingenieros no siempre piensan críticamente. Sujeto y predicarse un sujeto. Los otros me preguntan que por qué. Que cómo. Que por qué no enseño el peor es nada completamente. En muchos videos ya ha salido y ustedes en mi cuenta se dan. Pero les voy a decir la verdad por qué no. Yo creo que ni Luis la sabe. Alguien me decía que me da vergüenza. Sí, me da vergüenza. Me da muchísima vergüenza. Por eso cada vez que yo me voy a un lugar lo dejo aquí encerrado en la casa. Siempre que me voy a la playa lo dejo encerrado bajo llave. Siempre que salimos a comer en un restaurante lo dejo y me llevo al otro chulote que tengo. Porque me da vergüenza llevármelo a todos lados. Por eso lo dejo encerrado todo el tiempo. No. Les voy a decir la verdad cuál es la neta, la neta así del plurito. ¿Qué están haciendo los calcetines ahí en el piso de la cocina? En serio. Me mojaron. Ches puercos. La razón es porque... Por privacidad. No, es que... Sí, sí es cierto. Las personas que hacemos vlogs hasta cierta forma nos estamos exponiendo pues públicamente ahí al internet. A quien quiera vernos. Y... Ustedes saben. Hay muchas chicas y mujeres blogueras. Que han puesto a su marido, a su novio, lo que usted quiera. Y unos meses después ya andan suplicando que por favor no las maltraten y no las critiquen y no les digan nada. Por privacidad. Uno pierde privacidad completamente. Así te ve a mil personas, cien personas. Se pierde la privacidad. Y si yo ya me puse en ese punto de perder toda mi privacidad y mi intimidad. No quiero exponer al otro que lo haga también. Porque la gente es de esta manera. Le das la mano y la gente se agarra del codo. Una vez que se agarran del codo se van al brazo y luego a la cabeza y quieren todo a la vez. Así de que... Es por eso que no lo voy a mostrar todavía. Tal vez en algún futuro, una vez que me encabrono así bien fuerte, sí lo voy a poner públicamente para que el pueblo decida. Pero es más que nada por cuestiones de privacidad. Yo ya me puse enfrente y pues a mí denme lo que me tengan que dar. Pero Luis no tiene la personalidad que yo tengo. Luis es muy explosivo. O sea, imagínate que sale Luis allí un día en un vlog. Hola, ya, ya, ya. Y luego sale alguien y le dice. Hey tú, cabeza de jote. Hey tú, tapón de alberca. Hey tú, chaparro de caca. ¿Luis? ¿Luis? Escúchenme muy bien. Luis no se va a quedar sentado a reírse de los comentarios como yo. Luis va a sacar su rifle que tiene abajo de la cama de la Segunda Guerra Mundial. Va a trackear, a trackearse, dice. Va a dar seguimiento al IP de la computadora de usted. Y lo va a encontrar. Y lo va a juzilar. Sí, tengan cuidado porque así es el muy explosivo. Y la gente cree que, ay, voy a publicar tal cosa y jamás se van a dar cuenta quién fue. No. En internet podemos saber. Si uno se lo propone y uno quiere y tiene razones. Podemos identificar exactamente de dónde viene ese comentario. Miren. Así como las novelas de ciencia ficción. Y nos apunta directamente hasta dónde está usted viviendo. Y nos enteramos fácil quién nos ha comentado. Dejada y media. Pero sí. Más que nada es por privacidad. ¿Verdad, chiquito? Ajá. Sí. No quiero exponer a Luis a tanta cosa. Ay, que lo ven por el reflejo. No, baby. De noche todos los gatos son pardos. Y por el reflejo también. Tú ni te agüites, baby. ¿Cuándo te agüites? Algún día, algún día van a ver. Algún día van a ver. Lo van a ver así en persona. Ay, mi chiquita. Hoy se bañó la gorda. Vean. Y ahora sí quedó blanca. Ah. ¿Sí? Man. El otro día puse un video que me quejé. Es que... Ay, qué corraje me da. Alguien me hace que fue. Ya me ha pasado. Que voy ahora. A 24 horas. Siempre hay un señor que se pone atrás y suda como más rarito en bolsa. Y luego le hace así con el sudor. No, pero es que no hay modales. Y me da asco. Ya les conté la historia. A mí no soporto ni mi procedor. Y luego sale una señora, un muchacho, lo que haya sido, y comentó. Ay, pues si no te gusta que suden, inscríbete a un gimnasio de ricos. ¿Te digo eso a ti? La señora, aquí en un blog. Una mujer respondió. Ahora yo digo. ¿Acaso los ricos no sudan? ¿Acaso los ricos no se pellan? ¿No se pelean? ¿Por qué siempre existe eso de que si la gente tiene dinero es más limpia y se porta bien? No es cierto. También hay gente con dinero que hijos sumos. O sea, también hay gente con dinero que se echan peditos y sudan. Y también hay gente con dinero puerca. O sea, así es la situación. O sea, perdónenme, pero la mujer sí me dio risa. Dijo, ¿cómo es posible? O sea, si me inscribo en un gimnasio de ricos, ya no van a sudar. ¡Hola, Luigi! ¿Cómo va la vida, bebé? ¿Te bañaste tú también, huh? ¡Ay, mi chiquito se bañó, mi chiquito! ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! ¡Ay, se nos subió acá el termolón! El tomolón este. Le compré un juguete en Walmart de... ¿Cuánto costó el juguete, Valentinita? ¡97 centavos! A ver. A ver, déjame, déjame mostrarlo. Es una gallina y adentro tiene como que un pedazo de papel, no sé. Y hace un ruido raro. Y le encantan esos juguetes. Sí, 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 sí. Y usted, mi tito, se bañó también, tito. ¡Ay, mi chiquito se bañó! ¡Ay, mi chiquito se dio una bañada buena, mi chiquito! Pues así está la cosa. Ya vámonos a dormir todo el mundo, por Dios. Esta luz se ve chingona y la lucecita de la cámara, miren. Me costó carísimo, ni lo quiero decir, en frente de Luis. Es una compañía... australiana. Y vende este que se llama un Ring Selfie Light. ¡Oh, yes! A ver, apágalo para ver cómo se ve. Se llama Ring Selfie Light. Sí está muy bonito. Está súper potente, vean. Está completamente oscura. Así se ve. Se le pone al teléfono, pero yo lo estoy usando para la cámara. Así es sin luz. Intensidad baja, intensidad media, intensidad alta. Y esas lucecitas... Cuestan como $39 dólares. Que no estaría mal, pero cobran como $10 dólares de envío. ¡Wow! Te pegué $49 dólares. ¡Eso! Hasta yo digo a veces... Quítate la tela, dejaron y doblada esa carísima. Pero... Bien, dicen que en este mundo no hay gente fea, sino gente mal iluminada. Bueno, algunos ni aunque tengan el sol de frente. Pero ya nos vamos a dormir, baby. ¿Sí? Bañate, por favor. ¡Ah! Así me vas a mandar tan feo. Luis me compró unas cositas que para que me limpien las orejas. ¡Ay, pinche Luis! ¿Tú me ninguneas tan feo? ¿Qué tips hoy? Necesitamos Q-tips. ¡Ay, se nos olvidaron los Q-tips! Pero bueno, ¿qué me consiguió Luis? ¡Ay, Luis! Están aguaditos. Fíjense. Estos son unos churritos para que usted se limpie las orejas. Y son reusables. A ver. Por ejemplo, está este que es como... ¡Ay, qué raro! Es verde y este no sé qué haga. Pero... Vamos a probar este. ¡Ay! Pues no sale nada. Y luego está el amarillo. Es como un cepillito. ¡Uh! ¡Se siente rico! Oye. ¡Mmm! Y luego está el rosita. Ese está más duro. Ese sí se siente gacho. ¡Ah! ¡Qué padre! Y luego está este otro. Que es como... Raro. Y sí está muy duro. ¡Mmm! ¡Wow! Lo voy a probar. A ver qué tal. Baby, muchas gracias por vernos el día de hoy. Gracias por tu atención. You're welcome. Gracias por arreglarme mi cámara. Good. Me salvaste. It works okay. Sí. ¡Ay! ¡Qué rico se sienten estas madres! El otro estábamos en la cena con tu hermano. Y luego dijo que tu papá se metía en las llaves de su camioneta. Limpiarte las orejas. ¿Sí es cierto? Sí. El papá de Luis se limpiaba las orejas con unas llaves de la camioneta. Luis. ¡Qué híjole! ¿Cuánta méndiga infección no tuvo por esas llaves? Ya no sé. Y los padres dejan las llaves a los chiquillos a jugar. Y los chicos... ¡Ay! ¡Qué asco! Ese era bien padre. ¿Qué quieres que hiciera? En otro vlog tienes que contar la historia cuando a tu papá se le quedó atorado un Q-tips en las orejas. ¡Qué historia graciosa! Ya vamos a dormir baby. ¡Despídate! Good night everybody. Que descansen. Buenas noches.